Bueno, yo soy Jorge, soy de Granada, tengo 28 añitos y para explicar el resto de preguntas tengo aquí un regalito para darte. Esto es para ti, para siempre. Muchas gracias. Cuidado que es frágil, ten cuidadito. Sí. Ya es pequeño accidente. No aceptamos los... o sea, que te voy a tirar igual, quiero decir. Oh, no. Atento, eh. No. No te creo. Lo hemos hecho los dos, eh. ¿En serio? Pero este, esto es... ¿Este soy yo? Efectivamente. ¡Mira, Perry! Pero... Pero qué maravilla, por favor. Es como Deep Pool o... sí, ¿no? Deep Pool, pero soy yo. ¿Arturo Pool? ¡Arturo Pool, por favor! Pero qué maravilla... hostia, esto es guapísimo, tío. Una cosa, eh... Pero por qué... Pero por qué haces un... me haces un superhéroe y estoy así. Pues porque... Pues porque es el más sensual que tenía de los modelos. Y dije, este es para Arturo... Muchísimas gracias, Jorge. Un aplauso para Jorge. Qué guapísimo, tío. Me encanta. Lo hace él, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, sí, eh. Lo hace él. Bueno, bueno, esto que ahora decías para contestar una de las preguntas que es tu afición o tu... Esto, yo, tío, tengo una pequeña empresa hace dos añitos que se llama Selfie 3D y nosotros nos dedicamos a hacer esculturas personalizadas. ¡Cómo mola, tío! Y ahora la nueva evolución que a través de nuestra web coges, subes una foto de tu cara, escoges un cuerpo y te lo enviamos a casa. ¡Qué bueno, tío! Muy bien, muy bien. Qué chulo, qué chulo. Muy bien, me podías haber puesto el de... No, está bien, está bien. Está genial. Muchísimas gracias. De nada. ¿Y qué más, Jorge, que nos puedes contar? Bueno, pues como ya te he comentado, paso prácticamente todo mi tiempo trabajando y velando por mi empresa. Claro. Y el dinero lo quiero pues para lanzar el producto a lo grande. Tener un poquito más de financiación a nivel internacional. Promoción, marketing, todo eso. Muy bien. ¿Y estáis en Granada? Correcto. Muy bien, muy bien. Pues nada, que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Segundo duelo juegan Andrés y Jorge.